Va por intervío Villaruel, Villaruel para Roberto Fernández, vino centro, largo, se le escapó el artero, gol, gol del conjunto boliviano Roberto Fernández, miren ustedes lo que se come Mulera, el otro día era juez Piqué, esta vez se arremate Mulera y la pelota violentamente tirada por Arce, Arce arremató un centro contra la valla, se come la pelota Mulera junto al pote izquierdo y se come el gol, pero parece mentira, realmente lo que nos está pasando, vino la pelota baja junto al palo, Mulera se le metió a él para adentro, gana Bolivia 1-0, no lo puedo creer, que quien después me pone palabras que uno dice porque espontáneamente le saca, pero no le pueden hacer ese gol a Mulera, va la pelota por la ponte izquierda para Arce, tiró un centro Arce, la pelota pica y se le escapa a Mulera y la mete a él adentro, gana Bolivia 1-0, no lo puedo creer, transcurren exactamente 29 minutos. Estos son los detalles que te dejan afuera del campeonato del mundo, estos son los detalles que te dejan afuera del campeonato del mundo, para ganar esta clase de partidos tenés que hacer todo lo bien y más, Uruguay hace todo lo bien y menos. Parece que esto ya lo vi, erró el gol Nández y después Mulera se equivoca y se pone arriba Bolivia cuando estaba haciendo un buen partido, no puede tener ese error Mulera. ¿Para calentarse o no? Claro, claro. Es increíble el gol que se come este muchacho, además con la experiencia que tiene, no es el primero en alguna oportunidad, uno dice bueno, ha atajado jugada de gol, pero esta pelota de la mitad de la cancha, de la mitad de la cancha un centro, es increíble. Ah, un gol que va a tomar las elecciones, acá ni siquiera la pelota que no dobla ni la pelota rápida, fue una pelota en centro. Lo distrajo el pie de Mariano Martins, que parecía que le pegaba, pero era de Mulera. El goleo tiene que estar preparado para ese tipo de cosas, ha devuelto la pelota otra vez el conjunto de Bolivia, va al remate al medio, ahora a empatar rápido, porque no tiene otra, ahora ya está, tiene que buscar, porque es otro partido, cambia el partido. Y ahora mire, después de un gol, los bolivianos suelen agrandar, si hay que hacerles un gol ahora, se lleva la pelota Uruguay. Hay una falta de tranquilidad, de pasividad, hay concentración en el equipo uruguayo que es tenebroso. Los errores que te desmoralizan. No, pero además, además Richie, esto no es que pase acá en la altura, hasta pasa acá también. No veo selecciones en la eliminatoria que le hagan gol por errores propios. Es increíble, hay córner que va a tomar arce, es tremendo, mire que es preocupante realmente, porque yo soy tolerante por la altura, y ojo con este centro, ojo, viene el córner, alto, abierto, salta cabezado, gol, 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 Moreno Martín. Gol del equipo, Moreno Martín, le dije, ojo con este centro. Gol de Moreno Martín, segundo boliviano, vino el centro, salta Moreno Martín, está totalmente ahogado Uruguay, totalmente pasivo, cansado, ahogado y sin piernas. El equipo uruguayo, segundo gol Moreno Martín, cuando transcurren 45 minutos, está ganando Bolivia, y ojo con el goleo hoy. Bolivia, está ganando Bolivia por dos goles, contra ceros, gol de Moreno Martín para Uruguay. No es un problema de piernas, esto no es un problema de piernas, el vecino le pasó la pelota mal a su compañero, apretado porque Godín se la pasó a Muslera. Quieren salir jugando en la altura de la paz los jugadores uruguayos, y en un córner nos ponen el 2 a 0. Uruguay pierde por errores propios, no por méritos del rival. Desde el minuto 29 del gol que se come Muslera, fue un nerviosismo total, Uruguay desconcentrado. La pelota por el sector central Jiménez, la volvió a tomar el conjunto oriviano por Saucedo, atropelló Saucedo, levantó otro centro, cerrado, cabezazo y gol. Cabezazo y gol, convertido por el número 7 Arce, gran golpe cabeza, golazo, un centro y magnífico cabezazo del jugador Arce. De los 33 minutos de juego del segundo tiempo para convertir el tercer gol, el equipo boliviano en un partido que ya está laudado en favor de Bolivia. Con dos goles de Arce y uno de Moreno Martín, está ganando Bolivia por 3 a 0, y nos pone al rojo vivo en materia de posibilidades al equipo uruguayo. Porque Perú le está ganando a Venezuela y nos saca un punto arriba, porque falta todavía jugar Chile, que está con mejor puntaje, con mejor cantidad de goles en la tabla. Y porque también falta Colombia que juega contra Paraguay. Bueno, atacaron dos veces, en un penal a favor de Bolivia que lo erró, y después la segunda que atacaron hicieron un gol. Esa es la efectividad, atacan y gol, Uruguay ataca, ataca, ataca y no le invoca el arco. Mandó jugadores a la cancha, delanteros todos en ofensiva, cuando llega Bolivia, marca a nosotros, no invocamos una. Nos está goleando Bolivia, hemos recibido cada paliza en este campeonato, en esta eliminatoria. Nos palició Argentina, nos palició Brasil, nos palicea hoy, también nos da una paliza Bolivia. A ver Richie, ¿qué opinas? No, y además volvimos a lo de otra época, ¿no? Revivimos selecciones que están casi muertas, o estaban casi muertas deportivamente hablando, antes de jugar con nosotros, y por errores defensivos le estamos dando nuevamente vida. Ataca con la pelota Uruguay, balón que corre a tomar Suárez, pierde la pelota Suárez. Termina un ciclo, yo creo que si Uruguay queda eliminado, cosa que todavía no está, hay que decirlo, pero está al borde. Termina un ciclo que fue muy bueno para Uruguay, con varias clasificaciones, pero que de quedar eliminado del campeonato del mundo termina en forma nefasta, verdaderamente, con varias goleadas y con varios equipos que nos han pintado la cara en materia de goles. Porque en este caso no nos pintaron los goles, no nos pintaron la cara, nos hicieron tres goles, prácticamente sin atacar, atacaron tres veces y tres goles. Llevar la pelota afuera de Moreno Martín. La verdad que quiero mantener un poco la calma, y quiero mantener, cuando uno tiene vida, todavía tiene que moverse, ¿no? O sea, tener vida, aunque uno es realista, sabe que estamos más afuera que adentro, ¿no? Esta es la verdad, estamos más afuera que adentro, pero todavía hay vida, yo creo a veces las cosas que pueden ser milagrosas, ¿no? No, Alberto, otra vez volvimos a perder tres a cero y erraron un penal. No, no, pero lo increíble es lo que acaba de decir Castillo, si usted lo piensa con un poco de serenidad, hay un tiro de Godín al arco y la está parando Lampe. Usted mira un poco con tranquilidad. En quince puntos... Nos tocó Brasil, Argentina y Argentina, todo eso. En quince puntos logra un punto, pero además le hacen once goles y usted hace uno. Claro. Es una cosa de loco, es una cosa de loco, es una campaña paupérrima. Es una racha tremenda. Es una racha horrible. Creo que es la primera vez de una racha tan, tan espantosa de Tabárez, porque Tabárez podía perder, pero no perdía de esta manera, por goleada. Alberto, se asemeja a la de Camino a Brasil cuando hizo dos puntos en dieciocho, pero ahí por lo menos marcó más goles. Sí, pero acá hay un tema, Alberto. Uruguay pierde por errores de los jugadores de la cancha. Claro, pero además acá se está perdiendo por errores. El entrenador de la selección lo que tiene que pensar es si le da la fuerza para seguir siendo un entrenador. Terminó el partido, terminó el partido. Bueno, vamos a presentar el hombre Jumbo, yo ya me estoy yendo porque tengo que llegar a Telemundo. Señores, gracias por la atención dispensada. Presentamos el Jumbo, ya Faría queda coordinando la transmisión final de este partido, que uno tiene gana de agarrar el micrófono, esperar una patada y mandarlo a la miércoles. Bueno, gracias por la atención dispensada. Buenas noches. Así pasó el relato del segundo tiempo de El Relator, Alberto Kisman.